Bueno, tenemos que despedirnos. Esta semana sé que han disfrutado este programa como lo he disfrutado yo. Miren este paraíso como se lo dije al principio. Sé que cada mensaje, cada guía que este programa te está dando, tienen que aplicarlo. Espero que sigan buscándome en las redes en Diseñando Vidas con Gitana, Gitana Anduja Oficial. Y espero que me escriban, que me manden mensajes, que a través de sus historias podremos ayudar a otras personas. Nos vemos en una próxima entrega de Diseñando Vidas con Gitana.